Así que usted ya lo sabe, si le da ganas de estornudar por cuestión de alergia o si usted está pasando por un cuadro de alguna gripe, el estornudo, ¡Achu! En el codo y directamente, pues bueno, irnos a lavar las manos. Yo estaba escuchando por ahí, por medio de una, pues una química de la Profeco, que el utilizar el gel antibacterial solamente sin lavarnos las manos no ayuda de mucho. Recordemos que el antibacterial combate las bacterias. Entonces, una manera, no un virus, que es lo que estamos combatiendo en estos momentos. Entonces, la manera correcta es primero lavarnos las manos y reforzándolo con el gel antibacterial. Esta información no la estoy diciendo yo, la parte de la Secretaría de Salud también subió este comunicado. Y ahorita que tenemos mucho, pero de verdad, mucho tiempo libre, pues Berito Gallegos nos trae muy buena información. ¿Cómo estás, Berito? Bien. Perdóname, perdóname, preciosa. Estamos extrañando. No, muy buenos días a todos en casa. Gracias que nos están viendo. Vamos a estar trayendo muchas dinámicas. Acerca de ahorita que vamos a estar en casa para no estar de ociosos sin qué hacer, recuerden seguir todas las recomendaciones que nos están dando. Me di la tarea de traer todos los cosméticos viejos que tenemos o que tenemos de uso. Si lo vas a reciclar o de plano hay que desecharlo para que no entren bacterias en ellos. Recuerden que a veces tienen un tiempo de caducidad por el olor, cómo se ponen los bilets, cómo se reseca. Entonces, hay muchas técnicas que podemos hacer. Te voy a echar la mano. Naxi, me ayuda. Ahorita, como estamos hablando acerca, ya sé que muchas nos van a querer quitar el maquillaje, pues podemos usar los papelitos de arroz para quitarnos el sudor y no estarnos retocando. Tratar de todas nuestras esponjas, mantenerlas limpias o cambiarlas. Amiga, pero por ejemplo, ahorita que no podemos salir a cambiarlas, que no podemos ir de compras, pero la verdad a nosotras las mujeres nos encanta vernos bien. ¿Existirá alguna manera de que nuestras esponjitas las podamos lavar? Exactamente. Hay unos desinfectantes que se pueden hacer semanalmente, periódicamente, cada 15 días. Y de hecho, traje muestras, conseguí todo lo que encontré en casa. El caberito sacó todo lo de su casa. Esto es, por ejemplo, cuando ya están reutilizables, las esponjitas hay que lavarlas. Se pueden lavar con gel, bastante agua abundante y echarlas hasta un chorrito de cloro. Claro. Y ponerlas a secar al aire y se pueden reutilizar cuando son buenas. Si no, de a plano salen económicas y mejor, preferiblemente, es cambiarlas. Nuestras brochas, lavarlas. Exactamente. Mantener todos nuestros estuches de sombra, bien de sombra y polvo, bien limpiecitos, darle. Porque con el día a día las utilizamos y pues ahí nos vamos dejándolas empolvaditas siempre en el cajón. Oye, y ahorita que te veo que tenemos allá en casita y algo que, bueno, no tenemos, que sí hay en los supermercados y en muchos lugares todavía, son nuestras toallitas húmedas. ¿Te ilatería o es correcto, amiga, poner literal en un tambo de agua, en esas cubetas de pintura, poner ahora sí que el agua y un chorrito de cloro y remojar, nada más un poquito de cloro, y remojar nuestras toallitas y con eso ir limpiando? Exactamente. De hecho, yo ahorita traje las toallitas para que se desechen. Pero puedes hacerla con una toallita, ya ves que las que venden en casa y se lavan, que a veces dicen que guardan muchísimos gérmenes. Entonces, las metes en agüita con cloro y ir limpiando bien todos nuestros sesos. ¿Qué vamos a hacer? A estas también las toallitas húmedas, si no encuentras ya las que traen alcohol, se les puede vaciar. Así como abres el huequito y chorreales el santito alcohol para que estemos pues lo más protegido que se pueda. ¿Qué voy a enseñar con esto? Es reciclar todos estos tipos de polvos. Si tú dices, ya no los quiero desperdiciar y todos son del mismo tono, ¿Qué hago yo a veces? En unos trastecitos así, donde puede entrar nuestra motita, los voy cambiando. Sí, gracias. Los voy cambiando y los echo aquí para que quede como si fuera un traste de polvo traslúcido. Y las vamos pues machacando, se va completando y esto va a salir súper bien. A veces nos quedan residuos y los tiramos. Si todavía están buenos, pues se pueden ir guardando y reciclando. Este se machaca bien y queda como un polvo traslúcido. Al meter nuestra motita perfectamente limpia, pues ya recuperamos nuestra base. Y la verdad, cubre a veces hasta mejor que tener todos los pedacitos. Y ahí vamos metiendo todos los polvitos y hasta nos sale un buen tono. Y nos sale un buen tono. Lo mismo vamos a hacer con las sombras que ya están así. Pues ya si quieren, ahorita si regresamos, se limpian. Y ahorita mantener todo bien limpio. Tenemos como los rímeles, también les vamos a dar un buen mantenimiento y si no, desecharlos. Número telefónico rápidamente porque haces de todo un poquito. Claro que sí, 9931-974636. Y la página de Vero Gallegos Estilista. Estamos manejando citas ahorita, ¿verdad? Así es, por cita. De hecho, muchas cosas, con el cambio, un ratito lo vamos a decir. Los cambios que tuvimos que hacer por prevención de todos y no traer personas al estudio, no exponernos ni tampoco exponerlos a ellos. Muchísimas gracias, Berito. Nos vamos con...